¡MOMENTO DE DEFINITIVO! ¡MOMENTO DE DEFINITIVO! ¿Por qué se va a definir esta competencia? ¡Con cuidado por ya! Marta, muchísimos suspensos, pero hay que preguntarle a la Megaboz ¿Cómo va la competencia hasta este momento? Hasta el momento el colegio verde acumula 2 minutos ¡Pero el colegio amarillo acumula 3 minutos! Les recuerdo las reglas, cada respuesta correcta vale 20 segundos El primero que toca el cine responde Si no le contesta es incorrecto, recibe un tortazo Y los segundos van para el otro colegio Si responde bien, gana 20 segundos y le da un tortazo a su adversario Pero también tenemos el momento de los padrinos famosos Cuando cada respuesta vale 40 segundos Dicho esto, comenzamos el juego y llevamos a los dos primeros estudiantes A ver... Preparados con torta y mano, espero que hayan estudiado muchísimo Atención, silencio en las barras Recuerden que pueden perjudicar a sus compañeros La pregunta es la siguiente ¿Cuál es el símbolo químico del extraño? ¿Tres? ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Ete! Esto es incorrecto, dilo más duro ¡Ete! ¡Incorrecto! ¡Torta para el equipo amarillo y los puntos van para el equipo! ¡Ete! La respuesta correcta era S-N Preparado, silencio, mucho suspenso Y la pregunta es la siguiente ¿Quién escribió la novela Cien Años de Soledad? ¡Verde! ¡Incorrecto! ¡Esto es correcto! ¡Torta para el equipo amarillo y los segundos van para el verde! ¡Pumento de los padrinos famosos que vienen muy entusiasmados Y espero que, brav bien, haya que estudiado! ¡Atención! 316 fiestas simultáneas hicieron las fans de Michael Jackson Para celebrar su 40 años ¿Esto es verdadero o falto? ¿Amarillo? ¡Falo! ¡Te adelantaste, se adelantaste! ¡Te adelantaste! ¡¡Se adelantó, no se adelantó, regulation! Y se adelantó, el tortazo lo recibe el colegio amarillo en los puntos para el colegio verde. La respuesta era verdadera, se realizaron en 60 países. Preparados, recuerden que tienen que esperar a que yo termine de realizar la pregunta para comprimir el voto. La primera letra del alfabeto griego se llama... Verde. Tres, dos, uno. Torta para el equipo verde, los segundos van para el amarillo. La respuesta era alfa. Una chica y un chico, atención, gustazo, que voy por la pregunta. ¿Cuál es el río más largo de la América? Amarillo. Amazonas. Eso es correcto, torta para el equipo verde, los segundos van para el amarillo. Hasta en el pelo le cayó torta a ese gustazo. Ojalá que le haya gustado. Momento de los padrinos famosos. Está salpicadito de torta. A ver, el océano Atlántico es el más grande del mundo. ¿Eso es verdadero o falso? Amarillo. Verdadero. Está segurísimo de esa respuesta. Segurísimo. Es incorrecta, la respuesta era falso. Es el pacífico y representa el 45.9% de toda la superficie del marítimo mundial. Torta para el amarillo. Juntos para el verde. Siguientes estudiantes. Atención las barras. Silencio, por favor, para que no perjudiquen a sus compañeros. La pregunta es la siguiente. ¿Cómo se llama la unión de dos semirrectas con el mismo origen? Amarillo. Adalento. Esto es incorrecto. Amarillo, torta para ti. Dos puntos van para el verde. Era ángulo la respuesta. El amigo tiene todo, pasa las pestañas. Atención muchachos, silencio. Están muy conversadores, vale. A ver. ¿Qué forman el cáliz, la corola, los estambres y el pichilo? Tres. Verde. La flor. Esto es correcto, la flor. Torta para el equipo amarillo. Una vez más, los puntos van para el verde. Tercera pregunta para los padrinos famosos. ¿Qué dices tú? Más o menos. Te toca comer torta, Jacinto. Vamos a ver si es así. China es el país con más fronteras marítimas del mundo. ¿Esto es verdadero o falso, muchacho? Tres. Verde. Falso. Esto es correcto, Jacinto. Torta para el equipo amarillo por tercera vez. Es Indonesia, con un total de 19 países de frontera. ¿Qué pasó aquí, Dios mío? Lista la competencia y hay que preguntarle a Megaboz. ¿Cómo queda? Cuidado con la torta. El equipo amarillo tuvo dos aciertos de 20 segundos que suman 40 segundos. Más tres minutos acumulados hacen un total de tres minutos. 40 segundos. Por su parte, el equipo verde tuvo cuatro aciertos de 20 segundos que suman 80 segundos y se transforman en un minuto 20. Más tres aciertos de 40 que suman 120 segundos y se transforman en dos minutos. Y totalizan tres minutos 20 segundos. Más dos acumulados hacen un total de cinco minutos 20 segundos. El equipo ganador es el verde, el ciclo diversificado, con sobre el que sirva de Cicatillo, Estado Coquedes. Eso hace merecedor al Colegio Verde de Irán, el maravilloso Castillo Encantado, con casi 50 millones de bolívares en premio. Con toda esta emoción volvemos en breve, aquí en el Megaboz. Sí, dos, uno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!